Sí, yo creo que corregir en muchos aspectos, en lo defensivo, en lo ofensivo, porque hoy fue un partido, yo creo que a lo mejor de los más feos que hemos jugado, no tuvimos opciones de gol. En muchos lapsos del partido estuvimos atentos defensivamente, pero sabemos con equipos como Tigres no puedes estar desatento a una jugada porque se mete en gol. Creo que tenemos que mejorar, primero que nada en lo anímico, que nos ha pegado fuerte porque empezamos con dos derrotas, pero el equipo tiene para más, es cuestión de ir tomando o buscando el once ideal. Digo, hemos estado cambiando por cosas que pasan en entrenamientos, pero bueno, ese es partido, olvidarlo, un partido para sacarle provecho a lo mejor en lo defensivo, pero hoy no anduvimos o no tuvimos mucha oportunidad en lo defensivo. Pues mira, tenemos un grupo que es la mayoría del año pasado, no creo que se nos haya olvidado jugar. Creo que hoy no anduvimos ni en la salida, no jugamos mucho al fútbol, tratamos de tener el balón en su cancha, pero nos faltó un poquitito más de carácter, un poquitito más de jerarquía para tratar de que el equipo tuviera opciones de gol. Salíamos, porque ellos nos apretaban en nuestra cancha, salíamos largo, pero nos hace falta todavía encontrar a ese nueve que nos detenga bien el balón, que tenga presencia. Le hemos estado dando vueltas a todas las jugadoras que tenemos, a jugadores que llegaron este año, y bueno, hay que darles la oportunidad y hay que darles la confianza para que empiecen a mejorar, empiecen a tratar de hacer lo que queremos en el equipo. Le digo, hoy creo que fue un partido malo para nosotros, pero todo, creo que no anduvo o nadie se salva de esta derrota. Tratamos, no pudimos, ellos tuvieron la oportunidad y la metieron. Creo que eso es lo que nos ha estado faltando desde el lapso del año pasado. Terminamos muy bien, pero creo que los recesos nos hacen mal a nosotros. Sí, nosotros tenemos que ganarle al que sea, si queremos llegar a nuestro objetivo, que es calificar. Si queremos calificar, tenemos que ganarle a equipos como Tigres, como Chivas, como Pachuca, como Terrey, que son entre comillas los más fuertes. Pero bueno, aquí el paso a paso, llevamos dos pasos hacia atrás, que la verdad nos duele. Pero bueno, lo bonito del fútbol es que tenemos la revancha el próximo lunes con un adversario llamado de los grandes, que se reforzó bien. Y bueno, hay que tratar de la semana planearlo bien para ver quién está al 100% para que inicie el partido. Bueno, sabemos que nosotros quisiéramos tener a las mejores y a las que más minutos tienen en el torneo. Pero bueno, creo que hay jugadoras que vienen a la revancha aquí, que traen muchas ganas de trascender. Digo, lamentablemente, pues hoy jugó Guadalupe, que va de menos a más. Ella no había tenido minutos en el torneo, ni había estado en lo que era la liga. Y bueno, jóvenes que vienen, como Félix, que están tratando de ganarse un puesto, que vienen de la 17. Entonces, ojalá y busquen un lugar deportivamente, porque la verdad tenemos un grupo muy vasto como para tener a las 18. Y se van a quedar varias en la tribuna. Entonces, no tienen que aflojar. Tienen que estar al 100% todos los entrenamientos y lo que me muestren mejor va a estar de titular. Entonces, yo espero que ya se fijen en qué equipo están, que traten de darse máximo esfuerzo para León, que León necesita de su ayuda para estar en los primeros lugares. Yo creo que eso ha sido a veces la diferencia de los equipos grandes a nosotros. El no tener la capacidad o no tener la jerarquía de encarar o de jugarle a las jugadoras, entre comillas, llamadas grandes o de selección. Nos hace falta tener o ser el equipo más compacto, no ser individualista aquí. Así podemos salir adelante. Vamos a tratar de mejorar lo anímico, que es lo que tenemos que mejorar ahorita, lo anímico. Lo deportivo, creo que las jóvenes tienen, o me han demostrado algunas, muy buen nivel en los entrenamientos, pero a veces creo que equipos como Tigres hoy, y con la pura presencia a veces, no que nos ganen, pero sí tienen más presencia que nosotros, pero es porque algunas son jóvenes, algunas no tienen minutos, como lo habíamos dicho ahorita, algunas no tienen la jerarquía de otras jugadoras. A veces, a lo mejor Diana, Gemilé, sí, que a lo mejor son de las grandes, pero ellas solas no pueden con el paquete. Creo que tenemos que ser un equipo unido, un equipo que todas juguemos a lo mismo, y eso es lo que nos va a salir adelante. Va muy bien, la verdad, va muy bien en su recuperación. Sí va a tardar, yo creo, unos tres, cuatro meses todavía para estar al cien por ciento y que pegue un puesto, pero va muy bien, la verdad, va muy adelantada. Ojalá y siga así, ojalá y siga con esa mentalidad de recuperarse rápido para que sea una más de las que se estén buscando un puesto en el equipo. Ella es importante para nosotros, esperemos se recupere.